Robándole a Dios Que tenga paciencia Que no se olvide de vos Que mató tu inocencia hoy Dime dónde está el asesino del cuento Yo voy buscando el final La historia de hoy Yo te la cuento Robándole a Dios Que tenga paciencia Que no se olvide de vos Que mató tu inocencia hoy Dime dónde está el asesino del cuento Yo voy buscando el final La historia de hoy Yo te la cuento Llorando a las iglesias Robándole a Dios Que tenga paciencia Que no se olvide de vos Que mató tu inocencia hoy Dime dónde está el asesino del cuento Yo voy buscando el final La historia de hoy Yo te la cuento Si voy calor Empieza a gritar Comienzo a pensar Que yo no te siento Robándole a Dios Que tenga paciencia Que no se olvide de vos Yo no te veo Si estás Empieza a gritar Comienzo a pensar Que yo no te siento Robándole a Dios ¿Por qué no te siento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te siento